Yo tengo miedo, que te vayas pervado, diré que no puedo, que no quiero Me agarro el corazón, ya no lo quiero Incuestiones de amor, es muy sincero No voy a dejar el porqué tan bonito Y yo tengo miedo, que te vayas pervado, diré que no puedo, que no quiero Pobre corazón, dentro de mi pecho, te estás sufriendo No tiene que acabar, que estás solita, te estamos sufriendo Pobre corazón, dentro de mi pecho, te estás sufriendo No tiene que acabar, que estás solita, te estamos sufriendo El grito se muera Y mi chancero Te regalo el corazón y el corazón Se le gana un corazón Quien se lo quiere ganar y llevar Te regalo el corazón y el corazón Dime capítulo Nunca paro de las aguas, las aguas de este mar El grito se muera El grito se muera El grito se muera Este es el que me consume Y por el cuello estoy sufriendo El grito se muera El grito se muera Presiento que se muera Y no lo puedo evitar, que no lo El grito se muera Es que tu frío La verdad es que no se ha sufrido Mucho no hay que engancho Y que no encuentro otra vez Silucción Vamos a beber Gracias por ver frío No le tienes ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que no hay Rachara ¡Gracias!